Hola chicos como estan? Estamos en un nuevo video para el canal Estamos en Brawl Stars Vamos a jugar Brawl Stars Y nada mas... si Dejenle me gusta y like al video por favor Bueno vamos a comenzar con la partida Pero con tic Con tic Bueno Bueno voy a empezar la partida Voy a ir ahora Yo soy un tic Ya lo vieron pero A veces me confundo Y no se van a tirar Lo malo de tic es que demoran y tienen tiempo a escapar Lo van a tirar Lo van a tirar Lo van a tirar No se van a tirar Lo van a tirar Lo van a tirar Lo van a tirar El cintxt El cintxt El cintxt Vamos a jugar unas 4 partidas más, o 3 partidas más, todavía no tengo el calendario para subir videos, ya pronto estará cuando vamos a subir cada video, bueno, vamos a jugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo uso los campeones y cuando campean no me gusta mucho. Voy a escoger otro. Sabía suyo. O de repente no, de repente lo bajamos más. Bueno, vamos a intentarlo. pero ahorita y acá a veces me sale ok no 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 No, no, no No vi si se había escondido acá No, porque . Bueno, esto es bueno la partida, assuming que tengo que como he puesto Bueno, una partida más Quedamos a lo diez minutos Tienes minutos y seguidores Siendo No, no, no No, no, no Tim 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 Ojalá que me toque al menos 0x más, porque no quiero bajar más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!